personas desaparecidas por vías espirituales y males en el cuerpo yo le digo, yo le conozco a usted el daño que usted tiene y le digo como lo puedo curar, como lo puedo sanar, como lo puedo sacar adelante como lo puedo poner a triunfar en todos los campos que usted directamente no ha podido triunfar y que quiere salir adelante usted que tiene el talento para ser famoso y no ha podido yo lo pongo a brillar, yo lo pongo a triunfar, yo le digo como salir adelante y como lograr lo que desea hago pactos de magia blanca, hago pactos de magia negra para que usted directamente triunfe, para que usted directamente encuentre el éxito para que usted encuentre la felicidad hermanos que me llaman de Villanueva, Casanare, de Villavicencio, de Yopal llamen directamente a mi teléfono 311-838-5822 o al 320-257-0666 nuevamente y pidan directamente mi dirección exacta y los días de atención que voy a estar allí atiendo en casa propia no atiendo en hoteles, no atiendo en la calle no atiendo en vías públicas atiendo en mi consultorio, sedes propias con licencias, con RUM, con NIN, con Cámara de Comercio con permiso de la policía porque pido permiso respetuosamente a las leyes civiles eclesiásticas y me lo han brindado basados en el artículo 18 y 19 de la Constitución Política de Colombia ellos saben que no pueden violar estas leyes porque les caería todo el peso de la rama legislable por eso mis queridos hermanos hoy en día podemos hablar antiguamente era un proceso muy difícil porque al que hablaba de oscurantismo y de ocultismo la santa sede de hoy en día a la iglesia lo quemaba vivo por pensar diferente hoy en día no mis hermanos porque tenemos los mismos derechos porque tenemos los mismos principios nos gobierna el mismo Dios nos cura la misma medicina y nosotros nos protege el mismo sol es el mismo sol que nos baña hermanos vamos a romper esa desgracia vamos a romper esas cadenas de amargura esa tristeza, ese sufrimiento va a ganar con la numerología que yo entrego en mi consultorio la numerología blanca la numerología para que usted gane 4, 5 y 6 veces en el mes para que gane números de 4, de 5 perdón, de 4 y de 3 cifras para que gane números con serie también que son de 7 y 8 cifras directamente hermano usted me visita o me llama si no puede venir hago trabajos a larga distancia y le doy la solución inmediata a su problema en que quiere triunfar vuelvo y le doy la solución